Agostina, muy buenos días. Sí, la verdad es que los negocios están vacíos y lo que nos dicen los comerciantes, los que nos cuentan, es que esta caída se incrementó después de las elecciones. Nosotros estamos en un negocio que vende de todo. Tienen fiambre, tienen queso, tienen frutos secos, bueno, distintos artículos, incluso tienen alimento para perros y gatos. O sea, tienen distintas cosas para tratar de resolver esta situación de caída de consumo. Nosotros vamos a charlar con Fernando para preguntarle sobre esto. Sí, están hablando entre un 10, un 12 y algunos comercios hablan hasta casi un 20% en la caída del consumo. ¿Cómo estás, Fernando? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bueno, ¿qué pasó estas últimas semanas? ¿Ves caída en las ventas? ¿La gente entra menos? Sí, sí, mucho menos, mucho menos. La verdad que hay un bache bastante grande y es difícil llegar a afrontar eso más de cuartos que un comerciante lleva, ¿no? Entre los, bueno, los negocios, las tarifas, todo eso, sí, la verdad que me encarcelé mucho las ventas y todo eso. ¿Qué pasó con los precios? ¿Tuvieron incremento también después de las elecciones? Sí, generalmente todas las semanas. Todas las semanas algo siempre aumenta. Siempre, la verdad que... ¿De cuánto es el incremento aproximadamente? Un 15 o un 20% y algunos un poco más. ¿Lore? Sí, sí, la verdad que... Sí, a vos. Preguntale si ellos puntualmente en este comercio trasladan el 100% del aumento que viene reflejado en la lista de precios de los proveedores o si para cuidar un poco las ventas ajustan solamente un porcentaje. Preguntarte si vos trasladás el aumento, digamos, a la góndola que te trasladan a vos los proveedores o absorbés una parte para que la gente pueda seguir comprando y para mantener al cliente, ¿no? Sí, seguro. Siempre algo se absorbe porque es imposible también aumentar tanto que... Después pasa esto, ¿no? Pero, bueno, es que... ¿No hay gente? No. Bueno, estamos trayendo un poco de gente, bueno, bajamos un poquito. Vos nos contabas que la gente ya no lleva ni media horma, ni un kilo, vamos por un cuarto, 100 gramos de jamón, todo, poquita cantidad. Claro, es verdad. Sí, sí, sí. Lo que antes se vendía, no te digo una horma, pero se llamaba media horma, ya ahora la mitad de la media horma y hasta ahora el cuarto y... ¿Se han armado algún combo de ofertas? Digo, a ver, no sé... En fiambre. Por ejemplo, veo ese de fiambre que dice, 100 gramos de queso, 100 gramos de jamón, 100 gramos de mortadela y 100 gramos de salame, 159 pesos. 159, sí, la verdad es que está yendo muy bien esa oferta y es buena porque son todas mercaderías de primera calidad. ¿Y han empezado a llevar segunda o tercera marcas la gente? Sí. El que se yo, el que llevaba, no quiero nombrar, ¿no? No, pero sí, 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 sí. Bueno, se pusieron bastante bien fuertes las segundas marcas, la verdad que... Y son buenas, tampoco no es que desmerecer, la verdad que... ¿Cuánto sale una segunda marca a diferencia de una primera, Fernando? Y por ahí hay una diferencia de 15 pesos, 15 pesos y ahí se... ¿Cuándo hay? Sí, lógico. Al final del ticket la verdad que lo ves y se nota. ¿Flore? Agos, Claudio, sí, ahí le trato de conectarle retorno, lo llamo a Fernando si puede salir del mostrador, como para que ustedes le puedan preguntar porque estamos medios incómodos, pero nos estamos acomodando. Mientras tanto, ustedes vayan fijando los precios que ellos manejan, como decían, para mantener a los clientes. Tienen opciones de milanesas de soja, hamburguesas veganas, entre otras opciones también. Ahí los escucha Fernando, Agos, Claudio. Fernando, gracias por estos minutitos con nosotros. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Quería saber si ustedes tuvieron problemas de desabastecimiento de los proveedores que no entregaron los productos en función a la inestabilidad y la incertidumbre que hubo desde el periodo de las PASO hasta la fecha de las elecciones generales. ¿Tuvieron ese problema? No, por ahora no, la verdad que sí, no te digo en gran cantidad, se ha vendido poco o han entregado, pero no, no, por suerte eso no nos ha pasado. Por ahora no, está todo bien. ¿Y las ventas cayeron en ese periodo? Mucho. Sí, 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 mucho, la verdad que sí. Sí, porque ya te digo la hora que es y todavía no hay gran cantidad de gente. Antes esto era, se llenaba, ¿viste? Había mucha gente. Pero bueno, no sé, si será también por el día, pero igualmente en la semana pasa esto. Pasa esto. Fernando, de todos los productos que vendés, ¿cuáles son los productos que ha dejado de comprar la gente? Y los quesos de primeras marcas, sí, ya se están volcando a las segundas marcas, a los más baratos. Los quesos han aumentado mucho en los últimos meses, realmente es una de las cosas que más aumentó. Sí, mucho, mucho, la verdad que sí, es terrible. El doble, ¿no? En algunos casos. Y sí, sí, fíjate que marcas de primera calidad ya es imposible. Hay gente que no los puede comprar ya, ¿viste? Fernando, ¿y a vos cuando te bajan las mercaderías, tenés que pagar la cash ahí en el momento, o pagar en el día, o...? Sí. Y sí, por eso, por eso es el problema. Y no, a veces con transferencias, pero eso es lo mismo, exactamente lo mismo. Si no hay efectivo, nosotros trabajamos mucho también con tarjetas, pero que también ese es otro tema, ¿no? Las tarjetas, es terrible cómo se están manejando. ¿Cuántos se están cobrando de comisión? Hay mucha cantidad. Y nosotros un 10%, más o menos, 10, por ahí. O sea, de lo que vendés la tarjeta te saca un 10%. Claro. ¿Y te paga cuántos días? La verdad que... Y en 20 días, 20 días por lo menos. O sea, que vos tenés un desfase de 20 días entre lo que vendés y te haces del dinero con respecto a cuando compras una mercadería y la tenés que pagar en el día, ¿no? Claro, sí, sí. Pero bueno, por lo menos, por ahí el débito se maneja un poco más rápido. Pero lo que es tarjeta de crédito, sí, es que esperaba bastante. Listo. Bien. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Por este contacto, por abrirnos también las puertas de tu comercio. Y esperemos que todo mejore para todos, principalmente. Gracias. Gracias, Laura. Ojalá, ojalá, ojalá que así sea para todos. Muchas gracias, ¿eh? Por favor. Gracias, Fernando. Gracias, Laura Serini también.